Muy buenos días a todas, a todos, a todes, a esta jornada que hemos organizado aquí en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lleva por título Cuerpo, Violencia y Materia, Genealogías del Feminicidio, y que hemos querido plantear en diálogo en este caso entre dos disciplinas, sobre todo también para ver en qué medida estas tres entidades, diríamos, el cuerpo, la violencia y la materia, pueden confluir en un diálogo que permita precisamente ensanchar la dimensión, el contexto disciplinar y ver cómo se pueden trazar nuevas genealogías, otras genealogías para el feminicidio, a partir precisamente de esas situaciones otras, de esas posiciones otras, discursivas y materiales, porque los conceptos también comportan su materialidad, en el caso de hoy, en la jornada de hoy, entre el derecho y la filosofía. Bueno, sin más preámbulos, solo quiero agradecer a las compañeras y las colegas que han aceptado participar hoy de este diálogo interdisciplinar y también a las personas que se han interesado por atender a este diálogo y por contribuir también a su manera. Quiero empezar presentando muy brevemente a Mariana Berlanga, que es nuestra primera invitada hoy, a quien hemos convocado para que nos dibuje, que trace un primer mapa con hitos para estas genealogías desde el sur global. Mariana Berlanga Gallón es profesora de ciencia política y de administración urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es periodista y doctora en estudios latinoamericanos. Es especialista en feminicidio y violencia de género y actualmente se encuentra en Toulouse durante un tiempo haciendo una estancia de investigación para investigar justamente el tema de la violencia a través de la literatura. Mariana, tienes la palabra. Muchísimas gracias y con muchas ganas de escucharte. Adelante. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí todavía es como muy, son contextos muy nuevos, ¿no? Para estar hablando. Hace dos años que radicó en Francia y bueno, más bien yo toda mi reflexión la hice en México, donde como ustedes sabrán, pues llevamos ya varios años denunciando este problema y bueno, justamente lo que yo les voy a presentar pues es más o menos, traté de ajustarme a la palabra genealogía, ¿no? Como para hacer un recorrido sobre el concepto de feminicidio, cómo lo hemos pensado, desde dónde lo hemos pensado y obviamente las características particulares de mi contexto, ¿no? Que aunque no es sur desde un punto de vista geográfico, ¿no? México sí lo es desde un punto de vista geopolítico, geoeconómico, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, desde que vivo aquí en Francia, ¿no? Que todo el mundo me dice, ah, sí, México, Sudamérica, ¿no? Y nosotros en la escuela siempre estudiamos que México está en Norteamérica, ¿no? Porque claro, luego viene Guatemala y todo Centroamérica, pero bueno, es verdad que esta idea del sur, ¿no? Como desde un punto de vista geopolítico, geoeconómico, bueno, pues es determinante, ¿no? Y me parece que efectivamente eso le imprime otras características al problema del feminicidio, por lo menos desde cómo lo hemos estado viviendo en México. Yo he intentado hacer un diálogo, porque soy latinoamericanista también, entonces con las compañeras latinoamericanas, sobre todo con las guatemaltecas, que es nuestro país vecino, y bueno, pues hay varias coincidencias, ¿no? Hay varias coincidencias, pero también es verdad que cada país tiene su particularidad. Entonces, todo esto para introducir lo que voy a presentar y para decir que evidentemente estoy hablando de un conocimiento situado, ¿no? Como dice Donna Haraway, y bueno, ya desde México y desde lo que hemos analizado allá, desde donde más o menos voy a presentarles. Entonces, bueno, como ustedes saben, hablar de feminicidio es hablar de una realidad que se ha hecho evidente en los últimos años, pero no es una realidad nueva, no es un problema nuevo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hablamos de feminicidio para dar cuenta del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, o por razones de género, ¿no? Cosa que se puede problematizar muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto de se mata por el hecho de ser mujer? Y bueno, y me parece que justamente por eso, para entender la pertinencia y el sentido político de esta palabra, de este vocablo, es preciso conocer su historia y, bueno, también los debates que se han suscitado alrededor de él y que es un debate que sigue abierto, ¿no? Que creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque, bueno, al final estamos frente a un fenómeno que estamos queriendo entender, pero bueno, yo después de 18 años de darle la vuelta, tengo todavía más preguntas que respuestas, ¿no? Y bueno, y para hablar concretamente del contexto mexicano, pues puedo decir básicamente que es preocupante en términos de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Hace más de 25 años que venimos denunciando el problema del feminicidio, es decir, el caso Juárez, que ha sido el más conocido, pues los primeros registros de asesinatos seriales de mujeres se dieron en el 93, pero fue a principios, a finales de los 90, perdón, principios de los 2000, cuando realmente se comienza, ¿no? A debatir y se a difundir toda esta información ya, ¿no? A escala, a una escala más nacional. Y bueno, ya problematizar el problema también, el fenómeno desde la academia, ¿no? Bueno, a pesar de que llevamos más de 25 años denunciando la persistencia del feminicidio, este sigue en aumento año con año. Y aunque, bueno, las cifras más tremendas se dieron en el primer semestre del 2020, ¿no? En donde se llevaron a cabo, se calcula que hay 13 asesinatos de mujeres al día y actualmente se calcula que aproximadamente 11 mujeres son asesinadas al día en México, según cifras oficiales, ¿no? O sea, que estas siempre hay que ponerlas un poco en duda, porque uno de los problemas precisamente que ha conllevado el feminicidio ha sido, bueno, lo que en México hemos llamado la guerra de cifras, ¿no? Y es que, bueno, cada institución da sus propias cifras, las cifras de las asociaciones civiles no coinciden con las oficiales, ha habido una permanente minimización de parte de las autoridades desde un inicio, ¿no? Como para tratar de negar esta realidad que, bueno, que cada vez es más tangible, ¿no? Por otro lado, pues cabe mencionar que la violencia feminicida en México se ejerce cotidianamente al interior de los hogares, pero también se ha convertido en una de las prácticas de los grupos del crimen organizado, ¿no? Cosa que le ha dado como otra dimensión. Y, bueno, llama la atención que a pesar de la, ¿no? Por ejemplo, de la presencia del COVID, de todo este contexto de la pandemia y del prolongado confinamiento, ¿no? Y, pues, la violencia contra las mujeres ha sido un aumento. También es importante decir que, a pesar de haber tenido un cambio de gobierno, ¿no? Que en su momento consideramos muy favorable, porque significó la primera elección democrática en México desde hace muchísimos años, ¿no? La primera del siglo, básicamente. Pues, el problema ha persistido, ¿no? Y, bueno, incluso los enfrentamientos, podemos decir, verbales entre el gobierno federal y el movimiento feminista que ha seguido denunciando esta práctica, ¿no? En las calles. Y, bueno, a continuación, justamente haré un recorrido histórico para entender el origen y el significado de la palabra. Y también me voy a detener un poco para reflexionar sobre las particularidades del problema en México y su dimensión espectacular, ¿no? Que le podríamos llamar así. Y, por último, pues, lanzaré algunas claves, ¿no? Para pensar sobre los desafíos que enfrenta el uso y la expansión de esta palabra. Y, bueno, por supuesto, pues, para lo cual quisiera para, ¿no?, después dialogar con ustedes porque, bueno, pues, como les decía, no está cerrado para nada ese debate, ¿no? Entonces, bueno, hablando del primer registro del término, pues, este data del siglo XIX, ¿no? Viene de la obra del inglés John Corey, digamos que es el mundo anglosajón el que lanza por primera vez la palabra y en su obra titulada A Satirical View of London in the 19th Century John Corey utilizó este término para referirse al asesinato de una mujer, ¿no? Pero, bueno, el antecedente más conocido es el de Jill Bradford y Diana Russell quienes definieron este concepto en 1992 en su libro Femicide, The Politics of Woman Kill, ¿no? Ya desde los años 70 ellas venían elaborando, ¿no?, este concepto para entonces, y, bueno, en ese sentido se puede decir que ellas son las pioneras del término. En México y en América Latina hemos retomado, digamos, esa base que ellas plantean para hablar de feminicidio o femicidio, creo que después entraré más en ese debate, ¿no? Y, bueno, es justamente en 1976 en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas, Bélgica, ¿no?, cuando lanzan este vocablo justamente para hablar de la práctica del asesinato de mujeres. Y, bueno, sin embargo, es esta definición de 1992, ¿no?, la que queda sentada como tal, ¿no?, en donde se entiende lo que ellas llaman femicide como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres, ¿no? Y, bueno, y para resumirlo, ellas hablan del feminicidio como el asesinato misógino de mujeres por hombres. Eso, bueno, más o menos ha continuado, digamos, sobre la base de lo que entendemos por femicidio, feminicidio, aunque obviamente se ha complejizado. Y, bueno, y es importante señalar que la reflexión que conlleva el uso de este término tiene que ver con la hipótesis de que el asesinato de mujeres se lleva a cabo para controlarlas en tanto clase sexual, ¿no? O sea, creo que esta idea del control es súper importante, ¿no? Yo, en el caso de México, ya después, este, ¿no? Voy a explicar mejor por qué, pero considero que incluso es una forma de control sobre la población en general, ¿no? O sea, no solamente sobre las mujeres. Y, bueno, y en ese sentido tendría como finalidad refrendar el estatus quo patriarcal y desde esta misma lógica a las mujeres se les advierte constantemente de no vivir solas, de no salir de noche solas y de no pasar por ciertos puntos de la ciudad considerados peligrosos, ¿no? Según Russell y Radford, se trata de una política de control que les pone límites a las mujeres y establece la forma en que éstas deben comportarse en público. Es una forma de dejar claro que el espacio público es masculino y que la presencia de mujeres está condicionada y restringida. Es importante destacar que el término tal y como lo conocemos el día de hoy es una aportación de la teoría feminista que parte de la base de la existencia de un sistema patriarcal. Creo que es importante siempre, yo sé que también el concepto de patriarcado es bastante complejo, ¿no? Y se trata de un término muy amplio que habría también que contextualizar según cada país, según cada ciudad, según cada contexto local, pero sin embargo es un concepto que da cuenta y que devela toda una serie de valores y de códigos culturales que incitan de manera directa e indirecta a la violencia, ¿no? Y que, bueno, obviamente va mucho más allá, o sea, estos códigos van mucho más allá de México, de América Latina, este, bueno, nos podemos, digamos, yo en particular los he podido ver aquí muy fuertemente en Francia, ¿no? En donde yo, por ejemplo, creía que la violencia contra las mujeres estaba muchísimo más controlada, resuelta, o no sé cómo decirlo, ¿no? La filósofa mexicana Graciela Hierro define el patriarcado como una estructura de violencia que se institucionaliza en la familia, se refuerza en la sociedad civil y se legítima en el Estado, ¿no? Entonces, bajo este sistema no se da el entendimiento ni la aceptación profunda de las mujeres como personas, tampoco como ciudadanas autónomas sujetas de derechos. El discurso patriarcal encarnado en los gobernantes, los directores de instituciones educativas, los padres de familia, etcétera, insiste en que es en sus casas donde las mujeres pueden estar seguras. Pero las estadísticas en México y en otras partes del mundo muestran que es precisamente en su propio hogar en donde corren mayor peligro. En México, por ejemplo, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha identificado que el 87.60% de los agresores fueron esposos, novios, exparejas, 12% de ellos tenían vínculos militares o políticos, pero bueno, sobre todo es en el ámbito de lo que llamamos del espacio íntimo en donde se suscita esta violencia, a pesar de que, como ya mencionaba, en el caso de México, el crimen organizado ha hecho todo un despliegue de demostración de fuerza masculina en este sentido, pero digamos que en las estadísticas siguen siendo los novios, los esposos, las exparejas quienes más inciden en este tipo de crimen. Y es importante tener en cuenta que la definición dada por Bradford y Russell se asume como parte del bagaje teórico feminista, como les decía, ¿no? Porque el feminicidio es, según ellas, el extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico como violación, tortura, esclavitud sexual, particularmente en la prostitución, incesto y abuso sexual infantil extrafamiliar, maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, psicocirugía, negación de asesinatos de las mujeres en algunas culturas, cirugía cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza, o sea, en fin, o sea, hay toda una serie de gradaciones, por decirlo de alguna manera, de estas violencias que de alguna manera nos, como decía Begoña, bueno, nos llevan a la muerte, aunque no, vaya, aunque no sea un asesinato directo, pero hay toda una cultura que de alguna manera está incitando hacia eso y que a veces es muy difícil de detectar, porque claro, son códigos culturales demasiado asumidos, tanto por hombres como por mujeres y no nos damos cuenta a qué grado estamos de alguna manera reproduciendo esas prácticas culturales, piensas, por ejemplo, en lo naturalizada que está la anorexia, y de cómo a veces las propias mujeres están luchando permanentemente por que su propio cuerpo sea prácticamente un cuerpo imperceptible, es la desaparición de la materia, justamente, y todo eso lo tenemos muy asumido, muy incorporado, y creo que lo que nos recuerda este término de feminicidio precisamente es que no es necesario llegar al extremo del asesinato para detectar esa violencia, y que al final a veces estas violencias no se quedan nada más en algo banal o en una anécdota, sino que puede ir muchísimo más allá, ¿no? Porque al final de cuentas se trata de una violencia sistemática y gradual, ¿no? Que al final de cuentas va, y bueno, en el caso de México ha sido tremendo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido expandiendo esta violencia, y también cómo se ha ido naturalizando, cómo se ha creado puede decirse de alguna manera la cultura del feminicidio, ¿no? Y la cultura de la muerte que empieza a ver todos estos fenómenos de una manera normal, ¿no? O sea, empezamos a convivir con esa realidad como si fuera ya parte de la normalidad, ¿no? Y eso me parece que ha sucedido en poquísimos años, ¿no? O sea, yo soy de la generación que me tocó ver justamente toda esa transición, porque bueno, cuando yo era joven, no es que la violencia contra las mujeres no existiera, ¿no? Todas hemos sufrido violencia, pero digamos que estas dimensiones que vemos ahora, esta brutalidad, bueno, pues se ha desplegado básicamente en los últimos diez años, ¿no? Desde los noventa, pero sobre todo en los últimos diez años, en donde, bueno, realmente ya es insoportable, ¿no? La cantidad de información que nos va a llegar, cada vez está más más próximo el problema y cada vez tenemos más conocidas, ¿no? Estudiantes, sobrinas, hijas, etcétera, ¿no? Que, bueno, que padecen el problema. A principios de los años 2000, Marcela Lagarde, antropóloga y diputada federal en ese entonces, al frente de la Comisión Especial para dar y conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, propuso precisamente el término de feminicidio, ¿no? Que, bueno, esto ha generado todo un gran debate, sobre todo entre las mexicanas y las centroamericanas que no estuvieron muy de acuerdo en adoptar el mismo término. Y, bueno, ella ya lo traduce como feminicidio porque desde su punto de vista traducida en el vocablo español como femicidio simplemente resultaba insuficiente, ¿no? En castellano femicidio es una voz homóloga al homicidio y significa asesinato de mujeres y para diferenciarlo ella optó por feminicidio precisamente para dar cuenta del conjunto de hechos de esa humanidad que contienen los crímenes y desapariciones de mujeres, ¿no? ¿no? Un poco como recuperando toda esta idea del continuum de violencia, ¿no? O sea, no es simplemente un homicidio de una mujer, ¿no? Como puede ser el homicidio de cualquier persona, sino que conlleva toda esta carga cultural, toda esta carga misógina y toda esta serie de niveles de violencia que llevan a naturalizarla, ¿no? Entonces ella define el feminicidio como el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado y del Estado de Derecho, perdón, que favorece la impunidad y por eso el feminicidio, dice ella, es un crimen de Estado. El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad del desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres, ¿no? Y bueno, y esto a lo mejor sí es una, digamos, es una aportación bastante local, ¿no? Porque lo que hemos visto en México es precisamente esa fractura de las instituciones, ¿no? Esa, como se puede decir, ya ni siquiera llega a negligencia, ¿no? Sino a cómo el Estado prácticamente está coludido, ¿no? Con estas formas de violencia, cómo ha venido protegiendo a los feminicidas, cómo desaparecen las pruebas, ¿no? Cada vez que un asesinato, una desaparición es denunciada y bueno, y bueno, ella dice por eso que es algo que favorece la impunidad, ¿no? Porque me parece que este es otra, otro, como se puede decir, otro punto muy importante, ¿no? Es decir, cuando se mata a una mujer, ¿no? A varias mujeres y no hay ninguna consecuencia jurídica, ¿no? El mensaje que se está mandando es que se puede, ¿no? Es que, o sea, eso no va a tener ninguna repercusión sobre la vida de quien ejecuta ese crimen, ¿no? Y me parece que eso es lo que hace tan factible la reproducción de esta práctica feminicida, ¿no? Porque al final de cuentas se sabe que eso, que no va a haber ninguna consecuencia y que por lo general, digo, en el caso de México es preocupante porque quienes van a ser las primeras sospechosas van a ser las víctimas, de hecho, ¿no? O sea, porque siempre hay una pregunta, creo que esa es otra de las cosas también que si hablamos desde un punto de vista cultural, ¿no? Que es a mí la parte que más me ha interesado analizar, es como esos crímenes en donde está esta estigmatización, ¿no? En automático sobre la víctima, ¿no? O sea, lo primero que se hace cuando se denuncia un asesinato, una desaparición de una mujer en México es cuestionar qué estaba haciendo la víctima, dónde estaba, cómo iba vestida, por qué estaba a tales horas de la noche, es decir, ¿no? O sea, se abre toda una serie de preguntas, se abren toda una serie de preguntas en relación a ella, a su forma de vida y generalmente este estigma siempre tiene que ver con el ejercicio de su sexualidad, ¿no? Porque hay una idea generalizada de que, bueno, pues las mujeres que se portan mal, ¿no? Hay una frontera que se crea ahí entre las mujeres buenas y las mujeres malas, pues entonces las mujeres que se portan mal tienen como, o sea, esta es la consecuencia, ¿no? Para las mujeres que se portan mal, hay una justificación, entonces, como vemos ahí, ¿no? Que esta justificación también tiene consecuencias jurídicas porque, es decir, cuando las madres van a denunciar la desaparición de sus hijas al ministerio público, ¿no? O sea, las primeras preguntas con las que se enfrentan son de este orden, ¿no? O sea, ¿y su hija? ¿Por qué no estaba en casa? ¿Y por qué está? ¿No? ¿Y cómo iba vestida? ¿Y si tenía tatuajes? ¿Por qué tenía tatuajes? O sea, es decir, ¿no? Hay una sospecha inmediata en relación a ellas, ¿no? Y hay de alguna manera una complicidad automática, ¿no? Con los autores de los crímenes. O sea, sean parte del crimen organizado o sean, ¿no? Cualquier individuo común y corriente. Marcela Lagarde considera importante aclarar que no todos los crímenes son realizados por asesinos seriales, justamente, ¿no? Como lo que ahora conocemos por el crimen organizado, lo que ha sido una característica del patrón de Ciudad Juárez y que, pero lo que sí es común es que las víctimas son consideradas objetos de uso prescindibles y desechables, ¿no? O sea, ese sería como el elemento común que podemos ver en uno y en otro, ¿no? O sea, ya sean en estos feminicidios que, ¿no? Que ya podemos llamar feminicidios íntimos, ¿no? O los feminicidios que son perpetrados en la vía pública por sujetos desconocidos que no tenían ningún víctil con la víctima, pero, o sea, sí está este elemento en común, ¿no? En que las víctimas son consideradas objetos de uso prescindibles y desechables. Y bueno, y estos asesinatos dan cuenta de una crueldad que parece fuera de toda proporción, también, ¿no? Creo que también en lo que tiene que ver con México, estrictamente, es una de las cosas que hemos visto incrementarse profundamente, o sea, no solamente el nivel de cifras de feminicidios, sino además la brutalidad con la que las mujeres son asesinadas, que a veces, yo digo, hasta cuesta diferenciar, ¿no? cuáles son los crímenes perpetrados por bandas organizadas, o cuáles son de individuos comunes y corrientes, porque hay una crueldad excesiva, ¿no? Es necesario, me parece, destacar la importancia de la definición de Marcela Lagarde, justamente porque señala la responsabilidad del Estado, ¿no? Te digo, yo sé que aquí, no sé, en Europa tienen otra relación con el Estado, o sea, es otro tipo de Estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero, bueno, sí hay una responsabilidad, ¿no? En el caso de México, esta responsabilidad no se ha asumido, evidentemente, ¿no? Y por eso es que hablamos de que el feminicidio es un crimen de Estado, ¿no? Porque de esta manera se pueden entender mejor sus causas, su reproducción y su expansión, ¿no? En las últimas décadas. A pesar de que el Estado se ha modificado drásticamente a partir de la entrada en vigor del neoliberalismo en América Latina, sobre todo de los años 90 a la fecha, sigue siendo el organizador de la vida social y política, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues la definición de Lagarde nos hace ver esa dimensión política del problema, ¿no? O sea, los asesinatos de mujeres no solo no son casuales, sino que tampoco corresponden meramente al ámbito privado, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que, bueno, ese es el discurso del Estado, ¿no? Bueno, como les decía, es importante decir que no en toda la región se aceptó el término propuesto por Marcela Lagarde, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, se optó por el término femicidio por considerar que era más estratégico desde un punto de vista jurídico y sin embargo el significado es básicamente el mismo, ¿no? O sea, en un principio hubo mucho debate porque también la mayoría de los países estaban trabajando en la estrategia de cómo incluir este término en las leyes, ¿no? Y ahora, pues ya son varios países que han incorporado el término feminicidio en la ley, cosa que no ha cambiado mucho la realidad, ¿no? Ni ha mejorado mucho el problema, pero, bueno, también se ha visto que al final, o sea, hay una, o sea, el significado es el mismo, ¿no? Llámese femicidio o feminicidio, o sea, que no vale tanto la pena, ¿no? El desgaste en la pelea por la palabra, ¿no? Sino simplemente incluirlo y sobre todo que este se haga parte de, pues de un vocablo ya presente en la sociedad, ¿no? O sea, que se deje de naturalizar, ¿no? Porque también creo que, pues, últimamente hemos visto como en el pasado estos crímenes estaban muy normalizados, ¿no? Por ejemplo, en la prensa, bueno, lo que llamamos la prensa amarillista o no sé cómo le llaman ustedes, sensacionalista, ¿no? En México muchas, muchas de las notas se nutrían, ¿no? De este tipo de crímenes, así anunciando, ¿no? El asesinato de una mujer, pero este se anunciaba como algo totalmente normal, ¿no? Y casi siempre dándole la razón al hombre, ¿no? Que había matado a su compañera por celos o porque esta había sido infiel, ¿no? Entonces, pues ahora vemos que lo que ha logrado esta palabra, ¿no? Más allá de lo legal, es en un nivel simbólico, pues, ¿no? Saber que se trata de una violencia terrible y que deje de verse normal, ¿no? Esa es un poco la lucha, aunque evidentemente todavía estamos muy lejos, ¿no? Es un pequeño sector de la población, ¿no? Todavía quien ha incorporado el término feminicidio, pero bueno, incluso en los medios de comunicación ya se habla de feminicidio y también es importante decir que fue una batalla tremenda, ¿no? O sea, es decir, en México es hasta el 2011 cuando se, ¿cómo se dice? Cuando se tipifica el feminicidio en la ley, pero antes de eso, bueno, pues había muchísima, muchísima resistencia para hablar de feminicidio, ¿no? Tanto de parte del gobierno, ¿no? Que decía que no, que eso no era un problema, que se estaba exagerando, etcétera, etcétera, pero también de parte de la sociedad, ¿no? Que todavía creo que nos siguen cuestionando por qué hablamos de feminicidio si en México matan a toda la gente, por ejemplo, o a tanta gente o a varios tipos de personas y bueno, lo que queremos señalar justamente cuando hablamos de feminicidio es esta lógica cultural que hemos venido describiendo y que no es un ajuste de cuentas, o sea, no son asesinatos por robo, ¿no? Sino que tienen que ver precisamente con estas relaciones de poder entre los géneros. Julia Monarres, investigadora del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, también ofreció una clasificación para hablar de feminicidio y ella propone un, retomando también la definición clásica de Jill Bradford, proponía una tipología y bueno, y hablaba de feminicidio racista, íntimo, infantil, sexual, serial, etcétera, etcétera, que bueno, esto no siempre se ha, ¿cómo se dice? No se ha retomado esta categoría desde el punto desde el punto de vista legal, pero bueno, a veces sí para definir los tipos de feminicidio, sobre todo el feminicidio, hacer la distinción entre el feminicidio íntimo y el que sucede en el ámbito público, pues ha sido importante, ¿no? Y creo que para mí, bueno, lo más importante de Julia Monarres, que ha contribuido muchísimo a la reflexión del tema, es que ya desde los años 90 ella advertía que bueno, que esta práctica estaba dirigida sobre todo a un cierto tipo de mujeres, ¿no? Y bueno, cuando habla de un cierto tipo de mujeres, es que esas mujeres responden a ciertas características que tienen que ver con la clase social, ¿no? Porque por lo general son mujeres pobres, trabajadoras, ¿no? Muchas veces migrantes, mujeres racializadas, ¿no? Que bueno, pues en México tenemos el problema del racismo, ¿no? Hace poco tiempo que hablamos de racismo ahí, porque ha sido un tema tabú también por muchísimo tiempo, pero generalmente responden, ¿no? O sea, tienen un fenotipo indígena, ¿no? Son jóvenes, la mayoría de ellas, ¿no? A veces estudiantes, es decir, hay toda una serie de características que van sumando a esta vulnerabilidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es como importante, creo, ¿no? Hacer conciencia de eso, que no todas las mujeres estamos igualmente expuestas a esta violencia, aunque, bueno, vivir en una ciudad como Ciudad Juárez, ¿no? Como la Ciudad de México, que ahora también se ha convertido en una ciudad muy violenta, pues de alguna manera nos pone en riesgo, pero no es el mismo, el tipo de riesgo, ¿no? O sea, que se tiene en un barrio de la periferia de la Ciudad de México, por ejemplo, que en el centro de la ciudad, ¿no? O que en espacios, aunque también hemos tenido ya feminicidios en la UNAM, en espacios universitarios, o sea, es decir, lo que hemos visto en México es que nos ha estado cercando el problema, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar el tema, estaba muy localizado en Ciudad Juárez y poco a poco empecé a sentir que, ¿no? O sea, que el problema se acercaba, se acercaba, ¿no? En la universidad donde yo trabajo ya tenemos a cinco estudiantes víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, bueno, que no fueron al interior del plantel, ¿no? Pero, bueno, cinco de nuestras estudiantes han sido asesinadas, algunas de ellas no se sabe quién es ni cómo, simplemente las desaparecieron y, ¿no? Algunos de ellos, algunas de ellas sus madres ni siquiera están tan seguras de que los cuerpos que les devolvieron son de sus hijos. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? En términos de la procuración de justicia, ¿no? O sea, que es decir que eso se ha ido agravando con el, ¿cómo se puede decir? Con el tiempo. Y bueno, y creo que una de las aportaciones fundamentales en la reflexión del significado del término ha sido la de Rita Laura Segato, investigadora del Departamento de Antropología en la Universidad Brasiliano. Ella estuvo siguiendo por mucho tiempo el tema en Juárez, ¿no? Y ella considera, por ejemplo, que los feminicidios forman parte de un código entre pares, ¿no? Es decir, entre las mafias y los grupos de delincuencia organizada y para quienes es el cuerpo de las mujeres representa el lugar de escritura en un contexto en el que las formas de la guerra han cambiado. En esta lógica la violencia no es meramente instrumental, dice ella, sino sobre todo expresiva o comunicativa y en otras palabras el asesinato es llevado a cabo para emitir un mensaje más que para aniquilar a la víctima, ¿no? Por eso es que en lugares como Ciudad Juárez, como el Estado de México, las mujeres, los cadáveres de mujeres aparecen en plena vía pública con marcas de violencia y de una tortura inexplicable, es decir, son sembrados en lugares estratégicos para hacerlos visibles, ¿no? Y esto sirve evidentemente para atemorizar a la población, sobre todo a la población, ¿no? A las mujeres, pero bueno, a la población en general y además pues, ¿no? Entendemos que también es la manera como las propias bandas del crimen organizado delimitan sus propios territorios, ¿no? Y entonces las mujeres ya, o sea, es decir, el valor de las mujeres está totalmente, vaya, o sea, no llegan a la categoría de seres humanos, ¿no? Ni siquiera digamos, son ellas el blanco como blancos y no son utilizadas, ¿no? Para dar cuenta de una serie de dinámicas más complejas, ¿no? Entre los grupos de poder. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos en los que ha insistido Segato es que en las marcas inscritas en estos cuerpos los perpetradores hacen pública su capacidad de dominio irrestricto y totalitario sobre la localidad entre sus pares ante la población local y ante agentes del Estado que son inermes o cómplices. Y bueno, otro elemento que ha distinguido su análisis son las afinidades que ya hacen entre cuerpo femenino y territorio y en ese sentido también analiza lo que significa la violación sexual, ¿no? Que va muy de la mano con el feminicidio al tratarse de un uso y abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o voluntad compatibles la violación se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima cuya reducción es justamente significada por la pérdida del control sobre el comportamiento de su cuerpo y el agenciamiento del mismo por la voluntad del agresor. La víctima, por lo tanto, es expropiada del control sobre su espacio cuerpo. Y la violación adquiere ese significado ya que debido a la función de la sexualidad en términos de cómo ésta es planteada en el mundo que conocemos conjuga en un acto la dominación física y moral del otro. Y bueno, añade Rita Segato, no existe poder soberano que sea solamente físico. Entonces, bueno, en ese sentido vemos es por esa razón que es una guerra que resulta en exterminio, o sea, es decir, que el exterminio no constituye una victoria porque solamente el poder de la colonización permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a pertenecer vivos. Yo les decía que yo considero que también en el caso de México esto ha servido como control a la propia población, ¿no? Porque son una serie de políticas de miedo que hacen que los tejidos sociales, el tejido social se haya ido rompiendo cada vez más, los lazos de solidaridad son cada vez más difíciles, o sea, es decir, ahí donde hay una violación donde hay un asesinato de una mujer se desata la guerra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hay una desconfianza permanente, nunca nadie sabe nada, quién fue, ¿no? Pudo haber sido el vecino de enfrente o pudo haber sido el crimen organizado, está compuesto también por elementos de la población, ¿no? O sea, es decir, no hay una separación tal entre la población y el crimen organizado, sobre todo ahora que, bueno, en México, por ejemplo, varios de los, muchísimo, un gran porcentaje de los jóvenes o de la juventud no tiene otras opciones de supervivencia, ¿no? Más que la incorporación al crimen organizado, entonces, bueno, hay ahí toda una serie de dinámicas sociales perturbadas, ¿no? Con este tipo de prácticas y, bueno, y que hacen que la gente no proteste, ¿no? O sea, que, es decir, que sea cada vez más difícil. ¿Cómo se puede decir? Resistir, ¿no? A toda esta serie de políticas neoliberales, etcétera, etcétera, ¿no? Que atentan contra la vida de las personas. Entonces, bueno, y creo que una de las cosas que ha sido muy característica, ¿no? Del feminicidio en el contexto mexicano actual ha sido precisamente esta espectacularización, ¿no? O sea, es decir, cómo estos, cómo se puede decir, pues estas formas de violencia sí que no las conocíamos antes, ¿no? O sea, ya en los 90 veíamos este patrón en Juárez, ¿no? Estos cadáveres sembrados, ¿no? Pero, bueno, esto también ha ido, se ha ido expandiendo a otras zonas de México y yo diría también a otras, ¿no? A otros sectores de la población porque esta espectacularidad, ¿no? Pues, por ejemplo, a partir del 2007 cuando se declaró la llamada guerra contra las drogas en México, bueno, se hizo muy generalizada, ¿no? Entonces, de repente se comenzaron a ver, ¿no? Personas colgadas en los puentes, ejecutados en plena plaza, o sea, es decir, así como todo un despliegue de violencia y de sangre que, bueno, que justamente hace que el contexto sea como un campo de guerra, ¿no? O sea, el problema es que son estas nuevas guerras, ¿no? Que, por ejemplo, Rita Segato llama de guerras informales, ¿no? En donde son guerras que no son declaradas y que es sobre todo la población civil la que sufre las consecuencias. Es una guerra contra la población civil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, y por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez fue muy importante, ¿no? Porque también, pues, fue el, o sea, dio el caso controvertido del campo algodonero, ¿no? En donde ocho cuerpos localizados fueron en el año 2001 y a partir de este caso se hizo una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que en el 2009 declaró al Estado mexicano responsable de los crímenes por cuestiones de género, ¿no? Bueno, en ese momento se le llamó así, ¿no? Vemos que ha habido un modus operandi, ¿no? Que se ha ido reiterando, ¿no? Y que, por ejemplo, la periodista Diana Washington, bueno, pues, describió muy bien, ¿no? O sea, y de cómo estos, estos crímenes tenían como su propia firma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, y estos cuerpos dan cuenta de una hazaña y de una violencia que, como él les decía, se reproduce también, ¿no? Bueno, creo que ahí se explica muy bien el término que usa Rita Segato, ¿no? Para hablar de la pedagogía del terror, ¿no? Porque es como, es como toda una enseñanza, ¿no? De cómo hacer para ejercer esta violencia y que, y que, y que va alimentando también esta violencia, ¿no? Común al interior de los hogares, se va convirtiendo en un propio código. Entre la propia sociedad, ¿no? Porque la violencia se convierte en una manera en como la sociedad dirime sus conflictos, o sea, y es decir, y cada vez está más, más instalado el código de la violencia y, bueno, obviamente, el código de la violencia hacia las mujeres y eso hace que, y bueno, que hayamos llegado al momento que tenemos actual, ¿no? O sea, en donde 11 mujeres son asesinadas al día y donde convivamos, tengamos que convivir con esta, con este problema de una manera en que nunca, en que hubiera sido impensable, ¿no? En otros momentos. No sé cómo estamos de tiempo, porque creo que ya hablé demasiado. Ustedes me dicen cuánto tiempo me queda. No, porque me interesa mucho el diálogo, entonces no me quedan. Muchas gracias, Mariana. Mira, según nuestro cartelito y, por tanto, el programa que habíamos propuesto al principio, a las diez y media daríamos paso al primer bloque, diríamos, de consideraciones. Así que, si te parece estos diez minutos que quedan hasta entonces, a lo mejor los podríamos destinar a hacerte preguntas, a pedirte alguna aclaración. Sí, por supuesto. Abrimos un poco el diálogo, estos diez minutos. Sí, ya nada más, la única última idea que quería soltar era que, bueno, que justamente en este contexto de violencia tan generalizada, a veces lo que ha pasado es que el término de feminicidio se ha banalizado un poco, ¿no? Porque creo que es importante decir que no cualquier asesinato de una mujer es un feminicidio, ¿no? Es decir, en México hemos visto asesinatos de periodistas, ¿no? O sea, que están informando cosas que a los distintos poderes no les parecen pertinentes y han sido asesinadas. Hemos visto asesinatos de líderes comunitarias, ¿no? De defensoras de derechos humanos, ¿no? Que han sido asesinadas por, ¿no? Por otro tipo de cuestiones y, curiosamente, frente a estos asesinatos, el Estado sí acepta inmediatamente la línea de investigación del feminicidio, ¿se me explicó? Entonces, bueno, es un poco, ¿no? También, o sea, justo ligándolo con la idea del principio de la importancia de que el término no pierda esa potencia política, ¿no? Y de que, ¿no? cuando hablemos de feminicidio realmente estamos dando cuenta de un asesinato que sigue toda esta lógica, ¿no? Y todos estos mecanismos que he venido describiendo, ¿no? Y, bueno, obviamente a veces es muy difícil ubicar esa frontera, ¿no? Pero, bueno, creo que es importante tener en cuenta como ese riesgo, ¿no? y, bueno, y de seguir, obviamente, dialogando, problematizando, porque estamos hablando de un fenómeno muy complejo, ¿no? Entonces, este fenómeno pues no puede ser así, encerrado en una fórmula, en una definición de un código civil, ¿no? Pero, bueno, eso era lo que quería decir. Entonces, me interesan muchísimo sus preguntas y sus comentarios. Adelante. Muchas gracias, Mariana, de nuevo. Yo quería comentar solo así, en clave logística, que las ponentes de la jornada podemos sencillamente conectarnos con cámara y micro y formular las preguntas a Mariana y las personas que están asistiendo a la jornada pueden hacerlo a través del chat. Si podemos, Mariana puede leer la pregunta o cualquiera de nosotras le puede leer la pregunta a Mariana también. Así que, adelante, compañeras, si queréis plantear alguna cuestión. Mariana, yo quería, quizás, para romper el hielo, plantear una consideración que me parece que de alguna manera apunta algo a lo que has estado señalando tú a lo largo de toda tu presentación y es el hecho de que para que el feminicidio sea una operación, diríamos, operativa, requiere de un supuesto ontológico, podríamos decir, un supuesto acerca de lo que significa ser mujer que recae sobre una operación a su vez de esencialización en el sentido de fijación y, por supuesto, como has dicho tú de manera explícita, de naturalización de ese significante, ¿no?, de mujer, ¿no?, hay una, la operación que me interesa aquí es esta, la de presuponer una naturaleza a ese ser mujer que de alguna manera es lo que justifica esta especie de causalidad en la que se sostiene la violencia, en la que se sostiene el feminicidio. Quería saber tu opinión con respecto de esto porque me parece que desde un punto de vista conceptual es, bueno, es necesario tenerlo en cuenta, ¿no?, es como si se estableciese una relación de sinonimia entre ser mujer y ser asesinada o ser objeto de control, ser objeto de violencia, ser objeto de aniquilación, ser objeto de dominación, ¿no?, lo cual diríamos sitúa la reflexión en un orden casi, casi de lo perverso podríamos decir, ¿no?, o sea, aceptada esa presuposición operativa, esa presuposición, ¿qué cabe hacer entonces?, ¿no?, esa sería mi primera cuestión, miremos. ¿Respondo o espero otras preguntas? Respondo, mejor para... Sí, sí, venga, para no perder el... Sí, me parece muy interesante tu... muy importante esa pregunta, ¿no?, porque efectivamente yo sí creo que hay esa esencialización y... y se dan por hecho, ¿no?, o sea, todo... o sea, toda esta carga simbólica, valorativa, ¿no?, de lo que significa ser mujer, pero yo diría todavía más allá no solamente parte de los hombres, ¿no?, sino que las mujeres de alguna manera también nos identificamos, ¿no?, con esa, ¿cómo puede decirse?, o sea, con toda esa idea, ¿no?, del concepto de mujer y muchas veces yo lo que he visto, digo, obviamente no estoy para nada responsabilizando a las mujeres, ¿no?, no quiero que se malentienda, sí, pero si hay una... o sea, hay un presupuesto tan generalizado, ¿no?, que a nosotras mismas nos lleva a pensar que eso es ser mujer, ¿no?, estas mujeres que dicen, ah, y es que... pero es el padre de mis hijos, ¿no?, o sea, a pesar de que ya no ha habido como varios focos rojos, etcétera, etcétera, o sea, es decir, hay como situaciones de alarma muy fuertes, a las que muchas mujeres no reaccionan, por decirlo de alguna manera, porque están también demasiado identificadas con esta idea, ¿no?, de ser mujer, entonces yo creo que hay una... evidentemente hay un problema social ahí tremendo, ¿no?, o sea, porque hay una idea, hay una operación que se hace, como tú dices, y que nos hace muy difícil, ¿no?, salir de estos presupuestos, de este... y por eso y por eso es tan fácil esa naturalización y esa reproducción, ¿no? Yo creo que, o sea, ¿no?, yo parto de la tesis de que tenemos que cambiar la mirada, ¿no?, o sea, es decir, y justamente comenzar a desmontar, ¿no?, estos... estas identificaciones, estas identidades, ¿no?, que se nos dan, porque además también es muy difícil salir de esa esencialización, o sea, es decir, cuando yo voy caminando en la calle, por más de que yo me sienta como me sienta, ¿no?, o sea, que yo me sienta mujer, muy mujer, poco mujer, no mujer, hay una mirada que, ¿no?, que, bueno, que está ahí y eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces, para mí es ahí por donde habría que empezar a desmontar, ¿no?, o sea, esta idea de hombre y mujer, porque me parece que la idea de hombre aquí también es muy problemática, ¿no?, o sea, en el sentido de que la violencia viene con su propia identidad, ¿no?, o sea, es así como tiene que performar la masculinidad, la virilidad, y es una, como dice Rita Segato, es un mandato, ¿no?, que ellos mismos sienten desde, ¿no?, desde pequeños, y bueno, y lo que llegamos a ver es esta, ¿cómo se puede decir?, esta exacerbación ya fuera de todo límite, ¿no?, pero no nos damos cuenta que al final de cuentas hay una participación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y que cada vez que preguntamos, bueno, ¿y cómo iba vestida ella?, ¿no?, estamos participando también, ¿no?, de esta esencialización, entonces, es muy difícil, y por eso es que ninguna, para mí ninguna ley es suficiente, si me explico, porque si no existe este cambio de operación, este cambio de concepción, ¿no?, de lo que consideramos hombre y mujer, bueno, es que no hay ley que sea capaz de transformar esa dinámica, ¿no?, porque qué quiere decir que una mujer sea discriminada por cuestiones de género, ¿no?, o sea, eso es algo como muy complejo que en la vida cotidiana, o sea, no logramos, como, pensar en cómo lo hacemos, ¿no?, y cómo lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no?, y es realmente, y eso tiene consecuencias tremendas, ¿no?, en términos de vidas humanas, de sufrimiento, y bueno, yo creo que ahí sí hay como mucho que hacer como para abonar a esa transformación, autotransformación, diría yo, ¿no?, porque luego no nos sentimos implicadas, ¿no?, hasta sentimos que la violencia es algo que está fuera, ¿no?, y creo que habría que, o sea, que pensar mucho al respecto y que proponer otros modelos de cómo ser, ¿no?, de cómo ser humano, saliéndose de esa lógica, del hombre y la mujer que tenemos en el imaginario, me parece, ¿no?, pero bueno, es algo obviamente muy complicado, y lleva siglos, ¿no?, eso operando ahí y creo que, bueno, pues ahora, esta época nos está, ¿cómo se puede decir?, llamando a la urgencia de desmontar todo eso, diría yo, ¿no?, pero obviamente no es sencillo. Muchas gracias, Mariana. No sé si hay más preguntas, más comentarios, de hecho, esta última cuestión, ¿no?, la afirmación que hacías, me parece que viene justo al hilo de la intervención de las compañeras que van a compartir con nosotras sus consideraciones desde el derecho, ¿no?, o sea, ¿cuál es la capacidad o la incapacidad de la ley en la gestión, por decirlo así, ¿no?, del feminicidio, es decir, bueno, tú afirmabas, ¿no?, ninguna ley es capaz de resolver, de dar fin, de clausurar, por decirlo de alguna manera, esta naturalización, esta operación de naturalización de lo que significa ser mujer con relación a ser víctima, podríamos decir, casi que se establece una relación de sinonimia ahí, ¿no?, entonces, ¿cómo desmontar esta relación de sinonimia, cuáles deben ser los mecanismos y en qué disposición está la ley como dispositivo en sí mismo, ¿no?, de desmontar esta relación de sinonimia entre ser mujer y ser víctima, ¿no?, bueno, habría un paso intermedio seguramente que sería el de ser objeto de violencia, ¿no?, pero a menudo si hablamos de identificaciones, la identificación del ser mujer se correspondería seguramente después de ese paso intermedio con el de ser víctima, habría una, justamente una identificación entre ambos términos, ¿no?, entre ambos, estaríamos nombrando lo mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, entonces, ante ese nombrar lo mismo, ¿qué le queda a la ley?, ¿no?, ¿cómo puede intervenir ahí la ley?, ¿no?, esa sería, me parece, la pregunta fundamental la que estás planteando, ¿no?, muy relevante, muy relevante. Bueno, no sé si hay más preguntas, más comentarios, más de momento, o si os parece que pasamos ya a estas consideraciones desde el derecho y le damos la palabra a nuestras compañeras. Ahí, ¿sí?, ¿hacemos así? Bueno, Mariana, pues nada, seguimos conversando, muchísimas gracias por tu contribución ahora, ya has visto que se han abierto líneas para efectivamente seguir pensando en estas y construyendo estas genealogías del feminicidio, así que eso, muchas, muchas gracias. que no son ustedes, pero aquí me quedo bien, donas y para que se discutiera. Claro, por supuesto, por supuesto. que no son ustedes, Gracias por ver el video.